saluditos mi gente linda como están aquí les habla su amiguita sammy para todas aquellas personitas que son nuevas por aquí no nos conocen les doy una súper cordial bienvenida aquí a su canal a su casita amigos míos los invitamos a que se suscriban si eres un gran amante de las plantas así igual que yo te invitamos a que te suscribas también te invitamos a que nos regales like y comentar y también a que nos compartas ya que pues queremos seguir creciendo en este bello canal y también te invitamos por este ir a mi facebook aquí abajo están todos los links para que pases a visitarnos amigos míos dicho eso para el día de hoy vamos a estar les voy a estar mostrando algunas de mis plantas hermosas plantas favoritas del 2022 y pues este ya saber este año así que pues yo les quiero mostrar estas plantitas que nuestras favoritas son todas pero aquí les voy a mostrar algunas así que muchas gracias amores míos y sin más que decir que empecemos amigos como están aquí con ustedes de regreso con otro bebé y tomás amigos míos vean el día de hoy les fue como ya les ya les mencioné que les traigo este las plantas favoritas del 2022 y pues como ya estamos ya estamos a la salida de este año y este prontito vamos a recibir el año nuevo mis amigos un año más que llega a nuestras vidas entonces pues vamos a celebrarlo y pues también a celebrar hace a celebrar y pues también amigos a decirle adiós al año que se va con mucho amor y cariño y darle gracias de todas las cosas lindas que trajo a nuestras vidas y pues aquí vamos a empezar con la primera amiguitos vean vamos a empezar con la plantita primera aquí les voy a decir que 10 pero son más de 10 ustedes ya me conocen pues para que ustedes vean y este y las disfruten así como pues yo yo las disfruto también y pues entonces vean esta belleza amigos este año a mí esta plantita me encantó yo ya tenía mucho tiempo queriéndola por fin la conseguí cuando fue mis amigos el año pasado creo que si fue el año pasado se acuerdan que cuando lo agarramos mis amigos se acuerdan que lo encargué por si estaban súper chiquititos eran creo que eran dos pedacitos mis amigos y vean todo lo que he propagado de lo que ya pues de lo que ya fue todo el año el año que pasó entonces mis amigos tengo otra maceta de esta igual que de este tamaño full full de esta belleza que pues esta plantita es una belleza amigos el gratu petalo mendoza y les digo yo ya tenía mucho tiempo que lo quería y pues no lo conseguí hasta que lo compré hasta que lo compré más bien en en etsy este muy baratito era una maceta súper chiquitita súper así bien chiquitita amigos y pues vean todo lo que ya tenemos y me encanta me encanta porque este con el sol ahorita estamos en invierno invierno obviamente pues las plantas no van a tener el color que ya siempre tienen cuando cuando las tiene uno en verano y pues están afuera en estos momentos pues estamos viviendo unas heladas muy feas y pues este pues están bien aquí mi propósito es este mantenerlas bien sanitas mientras que llega el mientras que llega la primavera pues para que ellas este se empiecen a poner más chulas de lo que ya están y pues vean mis amiguitos a mí esta plantita me encanta si tú no la tienes este pues yo te la recomiendo y vean estas que están aquí este han crecido bastante y si se fijan este hay como mucho espacio entre hoja y hoja así que lo que voy a hacer aquí este lo voy a cortar ya que ya que termine el vídeo la voy a cortar para seguir la propagando pues así es como yo la propago pues bueno mis amiguitos pues entonces allí está esa belleza ahora dejen les muestro otra vamos a hacerlo un poco este rápido para que porque porque pues tenemos las demás plantitas otro que a mí me encanta este es este esta hermosura este arreglo no sé si se acuerdan que no me acuerdo si lo lo armamos juntos o no amigos pero está bien bonito a pesar a pesar amigos que estamos en pleno invierno y que pues estamos pasando por unas heladas horribles 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 y vean qué bonito se ha puesto vean esta hermosa si ven su variegación qué bonita vean las hojitas se le están tornando amarillas casi amarillas y pues esta otra que vean esta es pues esta es una opalina este una de las de las plantas de de este dos mil veintidós que a mí me encantó fue estas que tengo varias de ellas y que se pusieron bien bonitas la verdad me crecieron bastante y pues ahí las estoy propagando por hoja este las estoy propagando por decapitación este fue un corte amigos este fue una decapitación que hicimos este y luego ahí les muestro el tronquito donde la corte ya tiene me dio como cuatro o cinco higuelos espejitos así que este pues voy a tener más de ellas y aquí está el corte vean el corte está muy bien se acuerdan que ella ya había crecido muy alta y ya estaba súper grandota pero vean mis amigos qué belleza vean esta es variegada esta que está aquí es una variegada amigos pero me le cayó un poco de cochinilla y la le eche alcohol y se me olvidó se me olvidó este quitarla de la luz este para de la luz del solecito para que no se me quemara y se me quemó pero ella va a crecer y se va a recuperar así que eso eso no me preocupa porque ella se va a recuperar el chiste es que no las pierda uno amigos entonces aquí es seguidita les voy a mostrar esta otra otra de mis favoritas que creció muy bonitas este año fueron estas hermosas que este me encantan me encantan y que también estas yo las encargue en nepsi mis amigos y pues esta es una gatoveria mister richards me encanta su color me encantan sus rosetas que sus rosetas son así como grandes sus hojas son grandes son gorditas y el color que tiene es muy bonito la que la que es variegada también es bonita amigos pero no sé por qué a mí está vieran como me gusta me encanta y pues a ella ya la hemos cortado como pueden ver vean yo ya le he cortado este hijuelitos a ella y por ahí trae todavía otros dos así que mis amiguitos a lo mejor este en un futuro pues la vamos a tener que cortar porque vean pues ya está así parece un arbolito y pues por ahorita si la voy a dejar porque así me gusta pero vean todas las hojitas que he retirado las he retirado de todas las demás y vean este todas van a dar van a dar este plantita así que estoy contenta porque yo pues les digo estoy propagando esta esta belleza que está tan bonita que me encanta mister richards enseguida mis amigos por aquí en esta maceta una de mis favoritas que me gustó bastante es estas dos vean esas dos bellezas estas son unas echeverias cream beauty echeverias cream beauty y mis amigos me han estado creciendo muy bien también estas que están aquí se acuerdan que las están las encargamos que eran este coreanas que las encargue que son coreanas este luego está mis amigos esta que está aquí pues la he ido cortando porque pues la quiero también propagar y esta es una echeveria peach bright echeveria peach bright y luego mis amiguitos este aquí como pueden ver hay bastantes hojitas que se me van a dar aparte este lo volví a cortar y vean aquí no sé si se puede ver estos son los cortes y ya están creciendo así que pues ahí las estamos propagando así que pues ahí las estamos propagando luego a estas a estas dos les saqué como ocho ocho hojitas porque también amigos también la quiero propagar vean por aquí esta una ya esta también la quiero propagar porque es me encanta esa suculenta que es este sus hojitas son bien gorditas bien pachucitas y esa también vean esa es también igual y esta que está aquí amigos también cada vez que esta crece la he ido cortando y ya tengo tres y ya hace poco este la corte a esta también de aquí y vean este ya me ya está creciendo así que bien bonita por acá está otra otra chiquitita vean y pues si mis amigos estas hermosuras van creciendo bien bonitas y pues si esas este han sido como mis favoritas tengo muchas en realidad amigos esa es una forma nada más de decirlo porque ustedes saben todos los amantes de las plantas que todas las plantas nos gustan o sea todas son favoritas todas son nuestras consentidas y aquí está otra vamos a poner la etiqueta vamos a poner la etiqueta vamos a poner la etiqueta acá porque no queremos perder el nombre de estas hermosas ahí está entonces mis amiguitos vean por aquí está esta otra que vieron que me encanta es como que mi favorita vean no es mi favorita amigos todos todas son pero esta me causa mucha ternura este y vean las la como está la roseta de hermosa vean vean es gorda 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 creo que esta es una 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 como se llama esta no me acuerdo amigos no me acuerdo su nombre pero este es bien bonita a ver que hermosa en este perris en este es perrísimo perrísimo Entonces mis amiguitos, vamos a seguir con las plantitas, vean aquí está otra, déjenla nuevo cerca para irles hablando de ellas. Entonces mis amiguitos, vean, aquí tengo estas otras que también en lo personal me encantan amigos, me encantan estas, estas hermosuras, me gustan, saben por qué me gustan, porque me salieron en dos, me salió esta, la propagué por hoja amigos, esta es propagadita por hoja y me encanta porque ella, esta ya la tengo desde el año pasado, que les digo fue propagada por hoja, creo que fue, fue, creo que fue a principio del año pasado. Pero vean, este, me encantan las suculentas que traen así, que están de dos cabezas así, no sé por qué me llaman mucho la atención, entonces estoy bien contenta porque estas van a ir creciendo y las voy a ir, y las voy a ir, este, trasplantando otra maceta, y pues esta es una, es una, creo que esta es una Pollux, Pollux, son Pollux, y tengo, pues tengo bastantes de ellas, pero estas a lo particular me gustan porque pues son dos rosetitas y pues me encantan. Luego, mis amiguitos, enseguida, este, de este año, que también mis favoritos, pues son los litos o las piedras vivientes, les cuento que quiero, este, de otra variedad de especies de estos, quiero más, quiero diferentes, diferentes, pero, este, por aquí yo no los he visto, así que yo creo que lo que voy a hacer, este, los voy a encargar en Epsi, por ahí creo si los he visto diferentes, como les digo, lo que quiero, este, quiero diferentes especies de ellos, porque la verdad, este, me encantan, me encantan, les cuento que, este, les cuento que al principio es bien difícil, este, agarrarles el rollo, agarrarles el ritmo a estos, a estas plantas, pero una vez, este, que les agarras y les entiendes, se te dan muy bien, y pues les digo, son bien bonitos, son a mí, estas plantitas se me hacen así como bien, bien, este, especiales, son, este, de, eh, no sé, se me hacen como de otro mundo, bien hermosos, y pues sí, amiguitos, voy a estar, este, encargando de diferentes, este, esta primavera que viene, voy a, voy a comprar de diferentes, eh, especies de ellos, entonces, mis amiguitos, otras de las favoritas que fue de este año, fueron las hecheverias lolas, que a mí, en lo personal, me encantan las hecheverias lolas, este, tengo varias, tengo un arreglo, este, un arreglo grande, grandecito de ellas, y pues están muy bonitas, y, y me encantan, me encantan las hecheverias lolas, este, eh, con el sol se hacen rosaditas, y se, como que se cierran, y se ponen bien rosaditas, pues, esta, mis amigos, apenas, este, fui, y, el otro día fui a Home Depot, y, este, allí las tenían, eh, allí había, y cuando yo las veo, yo las compro, porque, este, eh, casi no las traen, ni mucho menos, no las ves así como, como, eh, eh, así sanitas, es difícil de encontrarlas así, así que por eso la compré, y vean qué bonita, aquí la trasplantamos en esta macetita, y como les digo, yo ya tengo mucha experiencia con ellas, este, tengo varias, otro de mis favoritos de este, eh, de este año, que ya se va, es este, este cactus, amigos, que me encanta que, este, yo le digo tortuguita, jajaja, el cactus tortuga, amigos, no tiene, ahí no tiene el nombre, así que no, no sé exactamente, por ahí tengo, creo que por ahí tengo otro, igual que este, pero es chiquito, es pequeño, pero, eh, se me hace bien hermoso, amigos, se me hace, yo le digo, este, cactus tortuga, porque vean la, eh, parece como la concha de una tortuga, y esas espinas, déjenme decirles que yo no soy mucho de cactus con espinas, la verdad, este, odio pincharme, que cómo duele, amigos, cómo duele, y este me ha pinchado varias veces, pues vean las espinas que tiene, pero es bien bonito, se me hace, se me hace bien, este, como elegante, no sé cómo, mis amigos, por acá tenemos esta otra, que vean también esta hermosura, vamos a retirar unas de estas plantitas por allá, para tener un poquito más de espacio, y pues vean, mis amigos, este es otro de los que, eh, a mí, en lo particular, me encanta, esta casula moon glow, este, se me hacen bien bonitas, y este, déjenles cuento que yo, siempre las he tenido, tengo, siempre las he tenido conmigo, mis amigos, pero, este, hace, hace también poquito, eh, cuando fui a comprar la, la Echeveria Lola, los agarré también a ellos, porque también casi no se ven por aquí, este, casi no, amigos, casi no, y estaban, este, baratas, así que, me compré estas tres, y vean, qué bonita quedó ahí, en su macetita, bien hermosa, así que, mis amigos, déjenles muestro más, porque ya nos estamos llenando el espacio aquí, así que, dejen, retiro un poquito estas de, de ahí, para, para seguirles hablando, mirando, vean, acá tenemos estas otras, y pues, bueno, mis amiguitos, entonces, continuamos con esta otra hermosa, esta, eh, esta Echeveria Tulip, amigos, a mí me encanta, no sé por qué, este, les confieso que, a mí, las Echeverias así, o las suculentas de este color, como color limón, me llaman mucho la atención, no sé por qué, pero, esta a mí me encanta, vean, este, el color verde, 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 hermoso, este, hojas grandes, grandes, y, este, ella me floreció, amigos, ella floreció, este, me dio dos varas, creo que sí, dos varas, déjenme ver, sí, mis amigos, me dio dos, este, varas súper grandes, y bien bonitas, este, pero ya se las corté, ya, ya le corté, este, esas varas, y, este, le arranqué todas estas hojitas, amigos, vean, estas hojitas, eh, a la vara floral, a ver si, voy a ver si me, me salen de ahí, porque, pues, la quiero, este, la quiero, seguir, la quiero propagar, y ya vean qué grande está, esta ya tiene mucho tiempo conmigo, yo creo que, que, yo creo que un más, más de un año, o, yo creo como un año y medio, amigos, o un año por ahí, veanle su tallo, ya, este, su, su tallito, ya está bien grande, vean, pero no la quiero cortar, a veces me da miedo que se, que la roseta se lleve la, la maceta, porque está muy pesada, pero, este, no la quiero cortar, a la mejor la, a la mejor la trasplanto en otra maceta, pero, pero, ahorita, ahí, la, la voy a dejar, amigos, porque ella está bien sanita, vean qué bonita está, y aquí, en este, aquí, en este lado de, de aquí, pues, eh, aquí tengo un, este, una, ah, Gratopetalum, Gratopetalum paraguayense, Blue Hazel, veanla, ahí están, pero, ellas, ellas necesitan sol, para que agarren, este, como lo variagadito, que ellas necesitan, pero, pues, ahorita, no se los puedo dar, así, como que, manos llenas, no puedo, luego, luego, enseguida, mis amigos, este cactus, este cactus hermoso, vean, como me gusta a mí, esta belleza, vieron, a mí, como me llaman, la atención, los cactus, que no tienen espinas, y, pero, este, está hermoso, 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 y lo que me llama mucho la atención, pues, es que está creciendo muy bien, vean, este, no está como, no está como delgadito, a pesar de que, uno, pues, donde lo tengo, le da solecito a la mañana, pero, este, va y va creciendo, amigos, va creciendo, y, y estoy segura que se va a poner bien grande, y, pues, ojalá que siempre esté conmigo esta belleza, porque, porque la verdad, este, como me gusta, la verdad, que sí, me encanta, mis amigos, esta belleza, por aquí, le plantamos algunas plantitas, en un futuro, yo creo que lo vamos a tener que sacar de aquí, lo vamos a tener que sacar de aquí, y, yo creo que lo vamos a tener que plantar en otra maceta, mis amigos, aquí tiene, por aquí, algunas, algunas suculentas con él, pero, pero, yo creo que lo vamos a tener que plantar solito a él, por ahí, en una maceta solita, pero, vean, qué hermoso también él es, es muy bonito también, así que, te lo recomiendo, si no, si tú no lo tienes, les digo, me encanta su color, su color es así como, como medio blancos, como casi tirando a variegado, no sé cómo, amigas, está bien bonito, estas marcas que se le van haciendo, vean, si las ven, como, parece como un diseño, este, como un diseño de, que lo van como pintando, no sé por qué se formará así, pero, vean, qué bonito, y lo tiene en todos lados, vean, más bien lo tiene en todas las costillas, en las costillas del, del, del crecimiento, vean, qué bonito, qué hermoso, qué hermoso panchón, te quiero mucho panchones, te quiero mucho panchones, entonces, mis amigos, moviendo ese para allá, ya vamos a estar terminando casi, y vean, por aquí, tengo, esta otra hermosura, que también está bien bonito, pero a él me le hace, me le hace, falta un poquito de sol, amigos, este, le estoy dando el sol que más puedo, pero, pues, a veces sí, a veces que es, es un poco difícil, ahorita, este, luego hay, hay días que no sale el sol, y, este, y pues, como les digo, lo importante, es, este, mantenerlas bien, pues, hasta que empiece el, verano, verano, la primavera, pero vean, qué hermoso está, este, este es uno, una, una de mis, de mis favoritas, esta suculenta, que por cierto, no sé su nombre, si ustedes saben el nombre, aquí, escríbanmelo en comentarios, por favor, y mis amigos, cuéntenme, qué hicieron, eh, eh, en la navidad, o en, eh, noche buena, díganme qué hicieron, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme el chisme, qué hicieron, cómo se la pasaron, este, espero que se la hayan pasado bien, bonito, con todos sus, con todos sus seres queridos, sus hijos, qué es lo más importante, sus hijos, y pues entonces, mis amiguitos, pues yo creo, esto fue todo, este, la verdad, eh, espero que les hayan gustado, eh, yo, este, más que nada, para que, para que ustedes, pues se, se deleiten con, con si, si tú eres, sé que, sé que tú eres amante de las plantas, entonces, todos, todas las plantas son nuestras, nuestras niñas, son nuestras, eh, no queremos unas a otras más, yo creo que a todas, entonces, mis amiguitos, eh, por último, les voy a ir a mostrar, uno de mis favoritos, también, que fue, ya, pues ya, este último, los últimos, este, este último mes, de, del 2002, este, que fueron, eh, estas, estas plantas, que ahorita les voy a mostrar, esta plantita, que ahorita les voy a mostrar, que, que me regaló flores, tan hermoso, mis bulbos, mis bulbos, amigos de amariles, que, que, eh, me dieron muchísima flor, y pues, entonces, vamos para allá, para mostrarles, y, mis amigos, aquí, está una, de otras, de tantas, que también, eh, pues, me encantó, me encantó, este, este final de este año, estas hermosuras, eh, que me encanta, el color rojo, un rojo, sangre precioso, precioso, vean ese, y, y, vieran como me florecieron, todavía están con flores, vean, por acá, ya, esto ya, ya terminaron, y vean, creo que me van a dar semilla, así que, ahí los voy a dejar, a ver si me dan semillitas, y, pues, estas hermosuras, amigos, también, me encantaron, este, este, este último, de este año, que, que me, pues, florecieron bien bonito, vean este también, esta, esta roja preciosa, también, que me encantó, vean que bonitos, y, pues, todos, todos mis bulbos, amiguitos, me florecieron, florecieron bien, pero bien bonitos, todos me florecieron bien bonitos, así que estoy muy contenta, y, pues, bueno, mis amiguitos, por último, vean, aquí también tengo este otro, que también, vean, está lleno de flores, vean que bonito, y, pues, entonces, mis amiguitos, con esto nos despidemos, nos vemos súper, súper prontito, con otro vellito, más para ustedes, y, como ya les mencioné, pues, espero, que les hayan gustado, estas plantitas, y, pues, regálanos un like, este, síguenos por nuestras redes sociales, no lo olvides suscribirte, y, compartirnos, para seguir creciendo, aquí, en este canal, que es su casa, y, pues, este, pues, seguir creciendo, y llegar a más personas, así que, muchas, muchas gracias a todos, Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!